Has perdido la oportunidad de que yo te quiera Has perdido la oportunidad de tenerme así Yo traté de fundir en tu alma un cariño sincero Pero tú despreciaste mi vida sin saber por qué Has dejado de ser para mí lo que entonces fuiste He tratado de olvidarme de ti, pues ya qué puedo hacer Ya tú ves que realmente me iré, que no me quieras Pero has perdido la oportunidad de tenerme así No, 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 no Yo traté de fundir en tu alma un cariño sincero Pero tú despreciaste mi vida sin saber por qué Has dejado de ser para mí lo que entonces fuiste He tratado de olvidarme de ti, pues ya qué puedo hacer Ya tú ves que realmente me iré, que no me quieras Pero has perdido la oportunidad de tenerme así No, 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 no No, 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 no